Ayer, varios diputados dijeron que primero, esa propuesta tiene un trasfondo, una lo dijo. ¿Cuál propuesta? Déjeme terminar la idea. La de usted, la del proyecto de ley que presentan los senadores para eliminar excepciones, exoneraciones y todo eso. Que quieren apagar un fuego, que había que ver cuál es el fuego que quieren apagar. Y aparte de eso, que debía de estudiarse minuciosamente, porque no se pueden tocar a todos los sectores, porque podría tener un efecto adverso económicamente esas medidas. Pero perfecto, para eso va una comisión a estudiarse, analizarse y creo que va a salir una buena ley con sus bondades y sus... ¿Usted está consciente de que no todos los sectores deberían... Totalmente, totalmente. Pero hay que estudiarla, porque todas las excepciones que hay de 15, 20, 30 años se han dejado ahí y se han tapado a través de los años. Vamos a analizarla, a ver si todavía es prudente de que se han beneficiado esos sectores o no. ¿Y para qué la presentaron todas, si están conscientes de que no se pueden hacer a todas? Bueno, para estudiarla todita, estudiarla totalmente.